¡Suscríbete al canal! 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 la mañana, a trabajar, que vergüenza todo el día postezando, así que luego nos vemos. Mira chicas como se queda el pelo con ese champú y esa mascarilla, mira se me ha secado al aire por la noche mientras dormía, mira como se queda el pelo, es que no se ve bien pero es liso, liso, liso por aquí, lo único que se me han rizado un poco las puntas, no sé por qué, si tengo el pelo liso, pero mirad que bien se queda, familia nos vamos al culto siempre corriendo, siempre tarde, Carly, el cariño se ha despertado, va a ser y cuento, se ha intoxicado con la colonia, estás intoxicado, no, no, te quedas, carlitos, su bondad nos hace cambiar, tiene una forma más maravillosa Dios de tratar con nosotros que cada día nos sorprende, cada día es un día nuevo para nosotros, muchas veces pienso y lo digo mucho allá donde voy, en vivir las expectativas que vivieron los apóstoles cuando estaban junto a Jesús, yo me imagino por la mañana cuando abrían los ojos diciendo que va a hacer hoy Jesús, hoy se superará, hoy será el milagro de los panes y de los peces, hoy será la salida del ciego, hoy será la deliberación de una persona... Bueno familia, hemos salido del culto, me había pintado, pero es que lloro mucho, lloro mucho porque gracias a Dios el Señor nos está tratando mucho, al Carlitos hoy le ha dicho cosas muy 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 bonitas, ¿verdad Carlitos que has gozado? Sí Ha parado a toda la iglesia, al coro que estaba cantando para decirle cosas muy bonitas y luego me ha sacado a mí con él y me ha dicho cosas que yo estaba esperando hace muchos años y la verdad que en el vídeo que os conté, que hablaba de cuando nos conocimos, que os conté que el Carlitos había salido mucho, que me había costado mucho, entonces me pedías consejos, aquí tenéis la respuesta de que lo único que... la única persona que puede cambiar tu situación, que puede obrar en tu vida, en tu matrimonio, aunque te parezca que no ves nada, que piensas que no tienes solución, es Dios, porque yo he orado mucho y he pasado mucho, ¿verdad Carlitos? Pero gracias a Dios, después de muchos años, el Señor me está regalando muchas cosas y hoy nos ha confirmado que nuestro matrimonio era de Dios y me ha dicho que lo que me prometió que hoy me lo había cumplido, así que os animo a todas y a todos que perseveréis, que oréis, que sigáis al Señor, que a través de ti tu compañero puede ser salvo, el Señor lo puede tocar, os lo digo yo, que no os lo hemos contado nunca pero nos pasa mucho, donde nos veis que siempre nos decís, dais mucho gozo, os queréis mucho, tenéis mucho amor, es verdad, nos queremos mucho, pero también nos ha tocado vivir muchas cosas, ¿verdad cariño a mí? Pero Dios sabe el momento, Dios tiene el tiempo perfecto para cada persona y como dice su palabra, para Dios no es nada imposible, así que nosotros hoy nos ha costado mucho venir al culto, el Carlitos le estaba costando mucho hoy, ¿verdad? Sí. Que decía que le dolió las piernas, que no sé qué, ha venido medio dormido, pero el Señor me ha bendecido un montón, ¿a que sí cariño? Y nos vamos llenos, nos vamos llenos a cenar. Comeremos poco pero bueno. Con mi amiga Laianira, con su compañero, así que nada familia, a ver dónde vamos a cenar y os lo enseño. Mirad familia, donde hemos venido a cenar, Almazona, dile algo ratón, dile hola. Hola. Dile cómo te llamas. Sergito. Sergito. Es hijo del Carlitos en realidad, que es la mujer. Mamá, mamá. Sí. Me fue infiel con ella, pero ahora es mi amiga. Hay que perdonar. Es mi amiga. Es su amiga. Dame un beso. Es su tía. Dame un beso, tía. Te amo. Bueno familia, nos vamos al culto otra vez. Estoy muy gorda, no me quiero grabar así. Ahora tenemos tres cultos a la semana, pero hoy hace mucha calor y hemos aprovechado por ponernos vestidos. Es que perdón. Parezco un loco. ¿Qué tal familia con quien estoy otra vez? Soy una murga. ¿Qué hago? La vais a ver mucho por aquí por mi canal. ¿Por pesada? Es que ahora somos inseparables. Somos carne y uña. Os voy a dejar por aquí su canal para que os suscribáis. ¿Otra? ¿Otra? Oh, Yanira, no te hagas más uñas. Sí, ya me he cogido. Tenemos cumple en el culto. Y luego tenemos culto. Os grabaré. Me ha soltado el pelo. Que hoy me ha dejado la Yanira. Porque no me deja. No. Cuando ella dice que me puedo arreglar, me arreglo. Le avisé un día antes. Eso es. Incluso decide cuándo me puedo bañar. Vamos a comprar mascarillas. Vamos tarde, como siempre. Qué raro, qué noche. A mí es que el reloj me va mal. Mirad, aquí me pone que son las cuatro. Es que vamos tarde. Venga, va. ¿De la vela? No me habrá grabado la nariz, ¿verdad? 22. Igual. Porque también puedo tirar tu visivo también. Qué malos las vidas. Venga, ¿eh? Cuando quieras. Cuidado. Dame el video. Yo no canto que se me escuchó. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos todos, cumpleaños feliz. ¡Bien! De broma. Abracitos y besos. ¿Ves? Seca, yo. A ver la protagonista. Venga, protagonista. Que te toquiñela. Siéntate que te déjame dar un beso. Aroba. El mío. No te lo he podido traer. Ah, vale. Está en el coche. ¿Qué pasa? Que el patro se muere, chaval. No te lo he podido traer. No te lo he podido traer. Oh, espera. Que yo me voy a ir. No te lo he pedido. Pásenle, por favor. Si la te va. Si la te va. Enseñalo, enseñalo. No, no. ¡Qué chulo! No te veo. A ver. Vale, vale. Ya veo, ya. Ahora se vea la luz. A ver. ¡Qué chulo! ¡Eh! A ver, no han regalado. No han regalado. Porque estamos todos juntos. ¡Baaaa! Ahhhh Gracias por su beso Ay que bonito Ay que bonito Madre mía No se puede No, 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 no. Voy, 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 ya te cojo, espera, espera. Bueno, familia, ya hemos salido del culto. El cumpleaños hemos gozado, todas juntitas. Estos señores no sé qué han estado haciendo mientras. ¿Qué habéis hecho? Cuando estábamos en el cumple. Voy a tomar una Coca-Cola. Y nada, hace un poquito que ha terminado el culto, porque está un poco ahí hablando en la calle. Y ahora ya nos vamos a casa a cenar, que tengo mucha, mucha hambre. Y eso, ya está. Creo que cuando os enseñe lo que voy a cenar ya cortaré este vídeo para subiros este y empezar a grabaros otro. Y animaros, chicas, con la rifa, por favor, que me estáis dejando mucho de lado. Que no me compréis un numerito. Yo de verdad que no digo... A ver, no lo digo como queja, porque estoy muy agradecida con vosotras, porque me dais mucho, mucho apoyo. Y yo, gracias a Dios, mi familia que tengo en YouTube, sois todas muy buenas. Y no tengo así, que dicen los que saben, haters. Se ha confundido. No tengo así gente mala que me ponga malos comentarios y eso. Pero ayudarme. Venga, chicas, comprar el numerito de la rifa. ¡Qué toca! ¡Qué toca! Que mucho me está diciendo, no tengo redes sociales. No importa, porque abajo se dejo mi número de cuenta y mi banco y los pasos que tenéis que seguir. Así que... Ah, y tenéis tiempo, que tenéis todo el mes entero. Hay muchas que cobráis después, que lo sé. Que la vital se cobra el 25. Espero que tenéis tiempo. Así que nada, chicas, me voy para casa, que tengo mucha hambre. Así que nada, chicas, me voy para casa.